Tras concursar por convocatoria pública de entre 20 aspirantes para ocupar el puesto de director general del Organismo Público Descentralizado del Bosque de la Primavera, ya hay titular. Se trata de Gabriel Vázquez Sánchez, quien tras la autorización del gobernador del estado, Enrique Alfaro, a partir de este 1 de febrero, asume el puesto. A la evaluación y pasos para elegir al nuevo director, se les dio seguimiento a través de un comité de selección especializado conformado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAN, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, la Universidad de Guadalajara, UDG y representantes del Comité Ciudadano y el Comité Científico del OPD Bosque de la Primavera. Acerca del nuevo director de la OPD Bosque de la Primavera, Gabriel Vázquez, se comunicó en boletín que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, con un máster en Protección de Patrimonio Natural y Cultural y es maestro en Gestión Integrada de Cuencas, que es un profesional con amplia experiencia en gestión ambiental del territorio, comprometido con la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad y con el fortalecimiento comunitario para el desarrollo y bienestar desde un enfoque de cuencas y una visión ecosistémica. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.